¡Suscríbete al canal! Me he pillado, me enganché, me dieron un perro y a través de ahí me vino la ficción. He pasado 3 o 4 años con armas, pero no pillaba un pajar y no me gustaban las copetas porque tenía las copetas en la mano y como he estado desde pequeñito a acostumbrado al garrote, ha reado los gozos para que coquiera un conejo y me quedaba con las copetas en la mano sin disparar. Tengo 8 perros y el de mi nieto 9. La quinta porque mi mujer estuvo en la quinta planta de la Magdalena Castellón. La planta porque era la quinta planta. Tengo otra que le llaman la Chacón de Buena. La Manu, Manu no, Manu, porque es el nombre de no a ópera, porque ese nombre se lo ha puesto mi mujer. Yo le relevaré. ¿Por qué brazos? ¿Qué hay que marir y qué farías? Cuando alguno no puga me voy a portarse en los coches tú. Sí, yo le llevaré a cazar, le cuidaré los perros, me los quedaré yo. No, 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 no.